Pese a su juventud y sus rutinas saludables de ejercicio y alimentación, Chiquis Rivera se hizo un retoque de Botox. Y lo publicó en un video, ella misma y la especialista explicaron en qué consiste el tratamiento para evitar arrugas cerca de los ojos. Chiquis también llevó a su abuela a que le inyectaran el tratamiento, y dijo a sus seguidores que a partir de los 20 años es bueno ponerse Botox para prevenir las líneas de expresión. Es demasiado joven le escriben, tu mirada luce más brillante y feliz, dice la cantante, quien en su más reciente foto, muestra su cambio de look, cabello corto y más claro, y el resultado del Botox. Chiquis tiene 33 años de edad y muchos consideran que aún es muy joven para ese tipo de cosas, aunque ella parece opinar todo lo contrario. Hay otros que le aplauden que no trata de engañar lo que hace para mantenerse con apariencia juvenil, y le admiran su sinceridad. ¡Qué horror! Por eso los 60 traen la cara desfigurada por tanta mensada que se meten. Preferible las arrugas naturales, total es parte de la vida, bueno, cuando llegue a 50 a ver qué le pasa. Se vuelven tan vanidosas que luego se ponen sin reconocer y desearán retroceder.